La Secretaría del Agua y Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático firman un convenio de colaboración para implementar acciones y políticas públicas encaminadas a la protección y cuidado del medio ambiente y con ello mitigar los efectos del cambio climático. México es un país que por su situación geográfica en particular está recibiendo con fuerza lo que son los impactos del cambio climático. Tenemos un elevamiento ya de la temperatura del país que se expresa de manera desigual regiones donde se ha modificado 2, 3 grados centígrados ya la temperatura lo cual impacta en la agricultura, impacta en la disponibilidad de agua. Tan solo el año pasado tuvimos una declaratoria de emergencia de sequía y los pronósticos para este año con el comportamiento de la niña en la transición que estamos de la niña hacia el niño, pues no son buenos en cuanto a lluvias en nuestro país lo cual indudablemente profundizará la crisis hídrica a la cual se están enfrentando sobre todo los estados del norte, centro-norte del país. Entonces, actuar frente al cambio climático requiere acciones urgentes y en ese sentido que el gobierno federal, el gobierno de México pueda enlazarse con el gobierno del estado de Zacatecas con la decisión del gobernador de entrarle con todo precisamente a profundizar un plan de acción climática es muy importante. Es muy importante además porque México es un país decidido a enfrentar de manera contundente lo que está ocasionando el cambio climático. Dentro de las acciones a implementar está la transición de energías sustentables en Zacatecas y el país, además de la adaptación de la sociedad al cambio climático. Estamos con el programa más grande de reforestación del planeta que es el programa Sembrando Vida. Este programa Sembrando Vida ya ha colocado más de 1.100 millones de árboles en nuestro país. Está capturando más de 4 millones de toneladas de carbono ya actualmente y sabemos que entra ya con fuerza aquí en Zacatecas que ya están programadas miles de hectáreas dentro de este programa en un esquema que indudablemente también ayudará a la captura de carbono. Haremos, lo dijo hoy en la mañanera el presidente de la República, la declaratoria del área natural protegida, la segunda más grande del planeta después de la Amazonia, colocada ahí en el sureste de México, en la península de Yucatán, que van a ser más de un millón y medio de hectáreas. Entonces, tenemos un compromiso de transición sustentable en México, de lucha contra el cambio climático. Pero esa lucha contra el cambio climático no solamente tiene que darse en materia de mitigación, sino tiene que darse también en materia de adaptación climática y ahí reivindicamos una alianza definitiva con la sociedad que permita prepararse para estos fenómenos climáticos extremos. Sabemos que la vulnerabilidad climática del estado de Zacatecas, sobre todo, se debe a una crisis hídrica que puede profundizarse precisamente por un modelo que habrá que cuidar agrícola y de crecimiento urbano, que hay un crecimiento poblacional creciente en el estado que demanda servicios, demanda agua, pues tendremos que generar acciones de eficiencia energética, de eficiencia de agua, que hagan posible, indudablemente, un modelo de sociedad sustentable en el estado de Zacatecas. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.